Amigo que te pasa, que desde hace una semana, te veo ya sin ganas de vivir Luis Escalona, el famoso blue, y las estrellas del éxito, baila gozo, baila gozo Carlos Ortiz, el difamado Zonrazo, y los reyes del individuo Lo que pasa que me abandonaron una mujer, a la cual no había entregado todo mi ser Sin darme ningún motivo, ella se fue, yo te juro que al no tenerla, moriré Olvídala cuando puedo, ella es lo que yo más quiero Olvídala cuando puedo, la tengo clavada en el pecho Y este es, el sabor inconfundible Melvin Sevilla, en cuerpo, allá en Nueva York El sabor inconfundible Baila gozo, baila gozo Venga, para el famoso camarón, y su pequeño jubia Este es, el sabor inconfundible Lo que pasa que me abandonaron una mujer, a la cual no había entregado todo mi ser Sin darme, sin darme ningún motivo, ella se fue, yo te juro que al no tenerla, moriré Olvídala cuando puedo, ella es lo que yo más quiero Olvídala cuando puedo, la tengo clavada en el pecho Olvídala cuando puedo, ella es lo que yo más quiero Olvídala cuando puedo, la tengo clavada en el pecho Y este es, el sabor inconfundible Cierre, gro, 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 po, hu, 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 hu Música